Somos unos embajadores de Omena Voluntad, le agradezco la atención y la generosidad que ha tenido con nosotros de permitir compartir con ustedes esta belleza. Un mensaje al mundo entero, por favor, de que la gente de Ecuador, de la gente de Manta, que está en armonía con la dirección municipal, con la dirección de un alcalde, estamos ricos en el equipo. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por este arbolito, por la labor que vienen haciendo ustedes, que tengo entendido que recorren todo el mundo sembrando un árbol para fomentar así la educación ambiental y la siembra de árboles para repotencializar la forestación en el mundo. Muchas gracias en antemano y para el mundo entero y para el Ecuador entero, el sembrar un arbolito, el cuidar la naturaleza es lo mejor que podemos hacer por el día de la tarde de nuestra madre tierra. Muchísimas gracias. Un mensaje, por favor, a la familia, que mando vida a los amigos por el pueblo. Tengo un tema que tendremos la avenida como el niñito que se centró el arbolito, que se va a recordar todo siempre, de haberse centrado aquí en el parque central. Príncipe, por favor. Sí, que la gente haga conciencia de que se pongan árboles, darle vida a la ciudad, y que se preocupen por permanentemente estar sombrando los árboles. Bueno, que sigamos sombrando árboles, que este sea el ejemplo para continuar en esta ciudad forestando, y que cada vez tengamos el ambiente mejor. Señora, este árbol... Que cuidemos los arbolitos. Este árbol tiene nombre propio, el niño. Él nunca lo va a olvidar. La araucaria es... Nosotros en Coloma tenemos el parque, el parque principal de las araucarias en Santa Rosa de Trabajo. Esto es una altura. Y este niño con la altura que está viendo... Príncipe, por favor, un mensaje al mundo entero, que va a ser el presidente, sembrando ya amigos por el mundo, ¿a quién manda? Gracias a esta bella ciudad, y a nuestro compañero alcalde, de antemano, pues felicitarle por su obra, la labor aquí en la ciudad, y que no solamente hay que recorestarle, son los parques, todos los parques de la ciudad. Y hay muchas áreas verdes donde hay que recorestar, y siempre estaré a la orden para sembrar un árbol. Yo los bendiga desde Ecuador, desde Manta, Príncipe, muy agradecido, le agradezco mucho, le pido disculpas. Nosotros a usted, el mundo entero, se lo agradece. Dios los bendiga, le agradezco mucho. Desde Manta, Dios los bendiga, sembrando ya amigos por el mundo. Gracias.